¿Han dicho algo? Nada, ¿no? ¿Ya les gustó que maten a un hombre, no? No, si estas son así, estas son así ¡Déjame eso! Violencia de género Si no hacen caso Si no hacen caso Están ahí feliz Con dos hijos, si no pueden hacerse la primavera ¿Qué pasó? Nada